Soy el asesino de mujeres, el aristócrata de los mares, el Capitán Jack. Señorita, ¿qué tal las últimas tijeras que hice para usted? Silencio, necesito que veas algo. Quiero que sepa que siempre estaré a su servicio. ¿Dónde consiguió esto? La recogí. Es la espada de las mil piezas demoníacas. No lo puedo creer. Un tesoro nacional de los herreros celestiales. Es el arma más poderosa porque consiste en mil piezas de hierro. Y es muy difícil defenderse de ella. Solo es basura si no la controlas. Existen muchas falsas, pero esta es auténtica. Por favor, véndenmela. Te daré un buen precio. ¡Es el cabeza de bambú! ¡El Capitán Jack, el rey de los mares! Muy bien, dime, ¿qué estilo te gustaría? Porque un super mega estilista cobra extremadamente muy caro. ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Mi peinado es fabuloso! ¿Por qué vendrías a un salón si no quieres que te corten el cabello? ¡Cállate! Vine hasta aquí para luchar por mi dignidad. ¡Perdiste la última vez! ¡Un trato es un trato! ¡No me refiero a eso! ¡Estoy hablando de esto! Tengo un sueño recurrente desde entonces. Para vencerte, suprimí mis deseos sexuales y entrené muy duro. ¿Ni siquiera lo recuerdas? Es una gran falta de respeto para mí. También escuché que venciste al príncipe de Stan. Parece que no puedes recordar nada. Así que permíteme ayudarte. Intenta cortar la cuerda. ¡Suscríbete al canal!